¡Hola amigos! Seguro que nunca comieron salchichas así en casa. Para esta receta necesitaremos 500 gramos de salchichas. Las cortaré en rodajas así. En una sartén agregaré una cucharada de aceite, una cebolla picada, medio pimiento picado y saltearé muy bien estos ingredientes. Chicos, Facebook solo le hace llegar nuestros videos a las personas que interactúan con la página, así que hagan clic en el botón me gusta y dejen debajo de qué región nos están viendo para que les envíe un gran abrazo. Ahora voy a poner todas las salchichas y a freírlas. A continuación voy a agregar sal, pimienta negra, pimentón y orégano. Y las voy a sofreír muy bien para añadir el sabor de las especias a las salchichas. Haz esta receta allí en tu casa y compártela en nuestro grupo de recetas que está aquí en los comentarios. ¡Estaremos muy contentos! También agregaré dos tazas de arroz, agua, un tomate picado y finalmente una zanahoria rallada. Ahora mezclemos todo muy bien. Finalmente, agregaré agua hasta cubrir todo. Dejaré la tapa de la sartén por la mitad hasta que el agua se haya secado completamente. Después de dejar que el agua se seque, lo pondré a fuego mínimo durante 30 minutos para cocinar bien todos los ingredientes. Y nuestro arroz con salchichas está listo. Esta receta es deliciosa. Espero que les haya gustado esta receta. Muchas gracias por ver este video hasta ahora. Nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!